Ya ha comenzado la Semana de la Discapacidad, que alcanza su cuarta edición, entre el 26 de noviembre y el 3 de diciembre, que es oficialmente el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, un ámbito vital en el que siempre ha estado comprometido el Ayuntamiento. Esta Semana de la Discapacidad le damos mucha importancia desde el Ayuntamiento de Alcázar, puesto que es una manera de dar visibilidad a todo el colectivo, a todas las personas que tienen discapacidad, unas capacidades diferentes a nosotros. Entonces, hacemos una serie de actividades donde se les ve que pueden participar en la vida social igual que cualquier persona. Durante el lunes y el martes ha habido actividades como una reunión de familias con hijos menores de tres años y representaciones teatrales. El teatro continuará el miércoles con una experiencia artística inclusiva en el Auditorio Municipal para Escolares de Secundaria y Bachillerato. Se trata de Ensayando a Don Juan por la compañía La Ruina Teatro. La Ruina es un grupo de teatro, una asociación de teatro que parte de la ONCE en la que participan personas con discapacidad visual. Esta obra de teatro va a estar muy curiosa porque realmente es una obra de teatro dentro de una obra de teatro. O sea, si alguna vez hemos participado en alguna obra de teatro, pues te das cuenta de las dificultades que tienes a la hora de poner los papeles, ensayar, poner los diferentes personajes que dar para los ensayos. El mismo miércoles, a las siete y media de la tarde, se celebra el Pleno de la Discapacidad, un encuentro de personas en las que se explica el trabajo que se realiza con este sector social, pero también exponen las necesidades de este colectivo. Por eso es muy importante que vengamos para escuchar su voz y ver qué inquietudes tienes, qué iniciativas o qué echan de menos en definitiva en la Cázara, aunque llevamos mucho tiempo trabajando desde el Ayuntamiento en un montón de actividades y de adaptaciones para dar una vida de calidad a todo este colectivo y a las personas también que se dedican a cuidarlos, que también tienen su cosilla y es muy importante también su colaboración. El jueves llega la Gala de la Discapacidad en el Auditorio Municipal a las siete y media de la tarde. En este caso se entregan los premios Emilio Gavira a empresas con un compromiso demostrado en la inclusión y se proyectan varios cortometrajes realizados por personas con discapacidad y un grupo de jóvenes y personas mayores. El programa finaliza el 1 de diciembre con un circuito de accesibilidad en el que se puede sentir lo que sienten estas personas en su movilidad urbana. Puedes entender las dificultades y cómo tenemos que hacerle la vida mejor y darle más calidad a la hora de desplazarse en la ciudad. Se están haciendo muchas cosas a nivel de accesibilidad en Alcazar de San Juan, pero es muy necesario que por parte de toda la población nos pongamos en su lugar y sepamos y veamos lo que es desplazarte por la ciudad con un antifaz, con un bastón o con una silla de ruedas. Este circuito se hace en la calle Emilio Castelar el sábado a las 12 y media del mediodía.